No demora, segunda de la cartilla rompa un fila porque arrancan, brinca en la punta, Letty Mylón cuerpo en el segundo está avanzando, libertada, coloreada y el ejemplar guitarrera, también está en la lucha, en el quinto lugar estamos viendo el ejemplar a Virginia Napé, la punta la mantiene, el ejemplar por el medio libertada, se va al comando lideramente, Letty Mylón, afuera guitarrera, de cuarta está corriendo, coloreada, vamos marcando, 22, 4, 5, el primer cuarto de milla, libertada, dominando el comando medio cuerpo, ahí viene guitarrera, avanzando en embalaje, adentro va quedando Letty Mylón, afuera coloreada, viene avanzando con Virginia Napé, se va asomando más arriba el ejemplar Linda Inés, en plena recta queda dividendo ya, 400 finales, la punta la va doblegando guitarrera, adentro Letty Mylón, afuera libertad con Virginia Napé, 250 guitarrera, defiende el comando, se va despegando, con cuerpo y medio, va cerrando ahora Kiss The Lady, número 8 contra Letty Mylón, afuera va corriendo Linda Inés, guitarrera, dominando el comando con Félix Salgado, mantiene 2 y medio para guitarrera, llegando al espejo, ganda guitarrera, segundo cerrado, afuera Linda Inés, por dentro Letty Mylón en el medio, Kiss The Lady, Matra libertada, Legacy Guara, afuera coloreada, Matra va culminando Virginia Napé, porque la gran Chichi cierra el portón en el último lugar.